Estamos en este preciso momento, les comento... Ya, listo. ¿Aló? 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 ¿Oscar? Sí, sí, señor presidente. Bueno, un gran abrazo, Oscar. Un abrazo para usted y mucho amor. Es muy conmovedor verte el día de hoy, tu familia, bajando del apartamento de tu hija, desde temprano por Tenezol. Y solamente, bueno, mi emoción, yo estaba muy temprano con mi esposa, viendo Tenezol, porque hoy te veo que eres un hombre muy humilde, con una valentía firmeza, con que defendiste y defiendes la causa de la independencia de Puerto Rico. Y lo que quería era darte un abrazo a través de esta llamada y darte las gracias por toda la fuerza que nos das. que has dado a la humanidad buena, a nuestra América buena. Ciudades. Oscar. Bueno, señor presidente, yo me siento puertorriqueño, pero también me siento venezolano entre cuando y cuando. Y quiero que sepa el pueblo venezolano que este boricua, este boricua ama mucho, ama mucho la justicia y la libertad. Y que para nosotros, para muchos puertorriqueños, el futuro de Venezuela está en el futuro de que el pueblo venezolano sea el que defina, el que defina el destino de Venezuela. No Estados Unidos, no ningún otro poder, sino el poder del pueblo venezolano. Así es, Oscar. Nosotros estamos siendo, bueno, víctimas hace mucho tiempo, sobre todo en esta época, de una agresión interna, de una agresión interna y de un linchamiento mediático. Traté la seguridad que el pueblo de Simón Bolívar, que se levantó junto a las banderas del contramandante Chávez, está con la moral en alto, la moral combativa. Y la verdad de Venezuela prevalecerá. Por encima del linchamiento mediático, de las manipulaciones, de las mentiras, hay un pueblo dispuesto a seguir combatiendo. La independencia de nuestro continente se está definiendo aquí, en la batalla por Venezuela. Y ten la seguridad que nosotros, desde todas las trincheras, el movimiento de países no alineados, el cual presidimos, el comité de colonización de la ONU, el cual presidimos, estamos al servicio de la dignidad y del futuro de Puerto Rico. Bueno, bueno, señor presidente, yo creo, yo creo que los puertorriqueños que amamos la patria aquí, estamos también, seguro, 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 que Venezuela prevalecerá, y que esperamos que prevalezca, y esperamos que verdaderamente, verdaderamente, Estados Unidos, no pueda, no pueda hacer lo que tiene en mente y lo que aspira a hacer. Y yo espero, con todo, con toda la fuerza de mi corazón, que todo le salga bien. Así que, lo voy a dejar, lo voy a dejar a usted con un fuerte abrazo, con un abrazo puertorriqueño, desde la patria, desde la patria del doctor Ramón Ebetterio Betances, y de todos los puertorriqueños que amamos esta patria, ¿ok? Un gran abrazo a Puerto Rico, que viva Puerto Rico Libre, que viva Venezuela, que viva la dignidad de nuestra América, que viva, que viva el presidente Maduro. Nos vamos a saludar y nos vamos a dar un abrazo pronto. Seguro, que Dios te bendiga, que Dios bendiga a Puerto Rico. Gracias, gracias. Gracias, igualmente, igualmente para usted. Bien, las palabras, entonces, del presidente Nicolás Maduro. Y, bueno, muchísimas gracias. Su mensaje final, entonces, para poder despedir ahora por Telesur esta transmisión en vivo. Bueno, yo espero, yo espero que las palabras del presidente Maduro sean el futuro de Venezuela. Yo espero que verdaderamente Venezuela logre, logre ser lo que Chávez empezó y logre ser lo que Bolívar empezó. Así que, por ese camino vamos. ¿Usted recibió en la cárcel toda esa información? Mucha información, sí, sí. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, así despedimos desde acá, desde Puerto Rico, este encuentro, breve encuentro, pero muy nutrido de contenido, de estas palabras de Oscar.